Música Ay, si vengo un hombre llega a la agua Si vengo un hombre llega a la agua Corre el camino y se va a pasar Ella me entiende que en la sabana Vino una niña muy popular Ay, es elegante, todo la mira De su pera tiene fama Cuando matí en la cabina Hasta subí en la sabana Cuando matí en la cabina